Hey que pasa gente, estamos en un nuevo video para este canal y esta vez será sobre la nueva tienda, el día de hoy 6 de diciembre Bueno, al parecer vienen los superhéroes personalizables, si eres nuevo en el canal por favor suscríbete, me apoyarías muchísimo Y bueno, a ver que hay en la nueva tienda Y cierto, regresaron los superhéroes, se llama Doltara, por 1800 pavos casi todos los personajes, como podemos ver Tenemos con su lote que se llama, como se llama, equipo heroico, vale Tenemos a Emoticapa por 400 pavos, tenemos fuerza fantasmal por 1200 pavos Tenemos mochila holográfica por 400 pavos, tenemos a Safari por 1200 pavos con su mochila costal de arpillera Tenemos a Anulación de señal por 500 pavos, tenemos a Comando por 800 Tenemos a Raqueta Campal por 200, tenemos a Gózalo, tenemos a Reanimado por 800 Sigue el lote de Kratos, bueno, el lote de Kratos se va el 10 de diciembre, así que tiene chance para comprarlo y disfrutar del skin Al igual sigue la operación navideña, guardanavideño, el no tenías que haberte molestado por 500 pavos Planeo acogedor, caramelo, alegrín por 1200, tenemos rama fría por 800, 1500 y el lote de la última risa No ha cambiado nada y solo ha venido los superhéroes Bueno, si te gustó por favor suscríbete, me apoyarías muchísimo Y nos vemos en el siguiente video, chau chau Chau